La preparación, la preparación, básicamente eso. Tienes que prepararte muchísimo. Mira, hay una competencia actualmente aquí en Ecuador increíble, increíble, increíble. Hay locutores que vinieron de fuera también. Entonces, para ganarse una cuenta hay que ser bueno o muy bueno. Y para llegar a eso hay que prepararse. Cursos, talleres, investigación, ejercicios, locución, lectura, todo. Hay que prepararse y arriesgarse. Exacto, arriesgarse, exacto. Armarse un bonito demo, un bonito reel y enviar a las agencias, averiguar dónde hay una productora, enviar, hacerse presente, hacer contacto. Mire, señor, yo soy locutor, aquí está mi demo. Puedo hacer este tipo de voces. Tengo estas intenciones. Este es mi rango de voz. Puedo hacer este tipo de caracterización. Presentarte, venderte, pana. Decir, mira, hacer que tu voz sea una marca, que tu voz no sea una voz más, sino que tu voz sea. A ver, estoy escuchando. Ese man es Roy Martínez. Ese man es Jover Mendoza. Que la gente te cache enseguida. Que los manes de las agencias digan, a ver, me mandaron esta cuña de colonial. A ver, veamos. No, pues, ni siquiera escucha el demo. Dice, no, esto es para Jover. Llámame a Jover. Entonces te manda directamente el texto, tú mandas la locución y listo, pana, véndete. Y eso requiere mucha dedicación y preparación.